Buenas tardes mi gente, bienvenido a mi canal. Hoy pues este videito, no un mini vlog, ok? Quiero, pues lo que quiero es, nada, agradecerle a todos mis suscriptores por siempre estar conmigo y ver todos mis videitos. A la misma vez quiero, pues desearle que tengan un feliz día de acción de gracia para todos mis suscriptores y para los que no son suscriptores también. Pues como verán, aquí yo hice una comidita sencilla no hice pavo, no, más me pidieron pues que querían pernil y eso fue lo que hice hice un pernilito, aquí tengo parte del pernil aquí tengo un poco de arroz con gandules y también tengo plátanos maduros también tengo por aquí para compartir y también tengo una ensalada de papa ok? así que también tengo un paiz de calabaza ok? y también tengo budín de pan miren, esto yo lo hice ayer este budín de pan ok? así que esta es mi cenita de acción de gracia y con mucho gusto me gustaría compartirla con cada uno de ustedes de corazón así que espero que pasen un lindo día de San Givin con toda su familia que Dios los bendiga a tanto ustedes como a todos sus seres queridos y nada espero yo pues disfrutar con mi familia y poder seguir pues dándole lo mejor de mí que son videitos que puedo sacar a menudo así que Dios me los bendiga y nos vemos en un siguiente video bye pasenla bien disfrútenlo en familia bye bye bye